Bueno, buenas amigos yo soy Carlos Cabezas y este es su programa comentando que abarca todo el saber humano con nosotros como todos los meses tenemos a la doctora Cristina Baguinotti con ellas vamos a tratar hoy un tema muy interesante la diferencia entre la personalidad el carácter y el temperamento quizás muchos creemos que es lo mismo no obstante hay diferencias marcadas al respecto Cristina qué gusto estar aquí el gusto es mío y de los televidentes en el primer punto qué diferencia puede haber entre personalidad o mejor dicho defineme cómo tú ves la personalidad desde el punto de vista psicológico bueno primero tenemos que definirla estableciendo el telón de fondo es decir el contexto de la personalidad el contexto de la personalidad se desarrolla dentro de lo que es la condición humana algo muy tratado desde la filosofía existencial desde Heidegger bueno André Malraux sí la condición humana también Hannah Arendt que es una gran filósofo y también escribió un libro que llama la condición humana y la condición humana es ese conjunto de experiencias de vivencias que tenemos la especie humana todos los seres humanos que nos atraviesan y que como decía las Sócrates son las mismas desde el comienzo de los tiempos nos ha preocupado la vida porque nos determina el nacimiento la muerte las experiencias trágicas las experiencias alegres y la manera en que nosotros de alguna manera reaccionamos frente a esos acontecimientos y nos hacemos las grandes preguntas no por qué estamos aquí que es la vida que es la muerte entonces dentro de ese contexto de lo que es la condición humana como especie humana surgen las particularidades como cada uno de nosotros reacciona frente a esos acontecimientos de la vida y entonces acá surge la personalidad para definirla como este conjunto de sentimientos de emociones de pensamientos de conductas del hombre en particular hoy vemos que para poder definirla más concretamente debemos primero saber lo que es persona y persona desde el latín significa máscara y también desde el latín significa persona viene desde esa raíz tú sabes que en el teatro griego así como en el romano estaban digamos las grandes tragedias puestas en escena las grandes comedias los actores usaban máscaras y entonces las máscaras representaban al rey a la reina porque eran todos hombres en el teatro las mujeres no actuaban entonces la máscara de la princesa del soldado en aquellos tiempos no había micrófonos entonces las máscaras tenían un diseño tal con un agujero en la boca que proyectaba la voz y todo el mundo podía escuchar lo que el actor tenía que decir de ahí viene personare que significa sonar a través de la máscara y esto nos alude al rol al rol que una persona tiene en la sociedad entonces no se nace con personalidad se adquiere no la personalidad se nace ahora vamos a llegar a eso digamos que como personas en el mundo tenemos un rol el rol del padre de la madre que lo tenemos el rol del jefe el rol de empleado todos los roles que en la sociedad desempeñamos y tú me dirás bueno pero que entonces nos ocultamos detrás de una máscara bueno no nos ponemos esa máscara ese rol porque porque debemos cumplir todos con el contrato social que es el contrato social no herirnos no mentirnos siempre tratar de ayudarnos en conjunto esos roles tienen que ser roles que se desempeñan desde lo benigno desde lo mejor de la condición humana entonces ahora la personalidad lo negativo también se expresa lamentablemente pero debemos tender a lo positivo porque en el hombre existe lo negativo y lo positivo en equilibrio en algunas personas en desequilibrio marcado hacia el mal por ejemplo o hacia el bien pero bueno siempre es mejor desequilibrarse hacia el lado del bien y poder hacer el bien para todos y para uno mismo entonces la base de la personalidad es este concepto de persona de como yo soy particularmente en el mundo de como actúo y lógicamente la persona la personalidad tiene dos aspectos importantes está formada de temperamento y está formada de carácter muchos decimos que temperamento y carácter es lo mismo y lo definimos como si fueran iguales pero son muy distintos entonces el carácter el temperamento vamos a empezar por ello mejor es la base genética de cada uno ¿verdad? es como cada uno ha nacido es la herencia genética que traemos ese es el temperamento entre los siglos V pero forma parte de la personalidad la conforma claro es lo que ayuda a armar la personalidad sin duda entonces hay en la personalidad algo con lo cual se nace y algo con lo cual se adquiere exacto pero vamos a hablar de lo que se nace que es el temperamento hacia los siglos V y II antes de Cristo hubo dos médicos importantes Hipócrates y Galeno que justamente hablaron del temperamento y ellos decían que el temperamento de una persona está formado una teoría muy antigua que tiene alguna vigencia hoy en día y te vas a ver cómo está formado por el equilibrio de ciertos líquidos en el cuerpo la enfermedad era el desequilibrio de estos líquidos del cuerpo entonces es químico era como químico claro entonces lo primero es la bilis amarilla la bilis negra que daba los melancólicos después la bilis amarilla que daba las personas coléricas la sangre las personas sociables desde ya que era uno de los temperamentos y la flema que es la persona flemática que hoy en día usamos esa palabra que es la persona calmada persona que parece fría emocionalmente como decimos de los ingleses como decimos de los ingleses bueno, fíjate que tiene una relación muy antigua pero en el juego de fútbol no son nada flemáticos en el juego de fútbol no al contrario bueno, entonces después vino hacia 1900 un gran alemán psiquiatra Ernest que se llamó Krenzmer que fue quien habló justamente del biotipo habló de los biotipos referidos a la personalidad cómo se constituía la personalidad a partir de la relación entre el cuerpo la forma del cuerpo de la persona y cómo es era ya primero eran los líquidos del cuerpo que hacían el temperamento de la persona pero él le agrega que además el temperamento de cada persona está determinado por la forma del cuerpo y entonces surge el biotipo leptosómico que es aquel aquel individuo muy alto de cuello muy alto muy largo con los brazos largos el Quijote por darte un ejemplo quedan personas que podían realmente estar en relación con el temperamento de la bilis negra porque eran melancólicos tímidos introvertidos y muy fantasiosos como el Quijote luego venía otro temperamento que era el pícnico y él decía que las personas con este temperamento eran más bajas eran redondas de cuello corto extremidades cortas y que se correspondía con personas muy afables con personas alegres y damos el ejemplo de Sancho Panza ¿no? los gordos siempre hemos tenido fama de eso claro bueno pero somos agregres exacto nos sonreímos exacto bueno es el temperamento que corresponde al biotipo físico el biotipo pícnico ¿no? que interesante estos biotipos determinan justamente una pata biológica en el temperamento y en la personalidad ¿verdad? que es algo que realmente tenemos que tener en cuenta no solamente los líquidos del cuerpo que también tienen ¿verdad? porque hoy en día la medicina nos habla que depende mucho hay personas que están siempre tristes ¿no? hay personas que están siempre melancólicas y más allá de sus circunstancias vitales y de su psicología también tienen de alguna manera algo que ver una pata en el cuerpo Cristina pero me da la impresión o mejor dicho creo que no se puede encasillar el temperamento de una persona no claro justamente esa fue la crítica ¿por qué? porque de pronto como todo es integrador es holístico todos tenemos un poco de cada cosa esa esta es la cuestión pero bueno en aquellos tiempos que se intentaba la medicina no existía la psicología con Galeno estaba asomando recién se intentaba dar una explicación a todo este comportamiento humano diverso que se veía ¿verdad? entonces este esto eran las explicaciones de los temperamentos que podían relacionarse con los químicos del cuerpo y juzgar a las personas por eso es un peligro claro exactamente sí sin duda sin duda no podemos juzgar a la gente ni por el físico lógicamente los distintos estereotipos los estereotipos pero fíjate que los estereotipos existieron siempre porque estamos hablando del siglo II antes de Cristo estamos hablando del siglo V antes de Cristo la condición humana que existía claro exactamente eso está dentro de la condición humana que interesante lo que dices está encasillar el etiquetaje encasillemos a la gente porque es más fácil ¿tú sabes por qué se hace? por una simplificación muy lamentable que todos realizamos ¿no? es mucho más fácil comprender lo simple yo etiqueto a una persona y ya está ya la entendí entonces no me tomo el tiempo de conocerla ¿qué es lo que nos falta hoy en esta cultura? ese tiempo para acercarnos al otro para conocerlo ¿verdad? y para profundizar en quién la otra persona es entonces el otro aspecto importante de la personalidad y que conforma la personalidad es el carácter entonces mientras el temperamento es algo biológicamente dado heredado el carácter es algo cultural y desde la caracterología tiene cada individuo una característica sobresaliente está el carácter afable está el carácter responsable el individuo que es muy altruista entonces se define por esa característica vale decir que es un como un constructo social ¿no? el carácter que está en relación con lo que con la cultura desde lo que la persona es ya es una extracción más cultural un producto más cultural y no hay un aporte del temperamento para el carácter y viceversa del carácter para el temperamento claro claro por supuesto desde ya las personas altruistas que aman la vida podemos decir que son personas que tienen un quimismo equilibrado en su cuerpo y que en todo caso sobresale el temperamento sanguíneo esos elementos de los que hablaba Hipócrates y Galeno la sangre es lo que prevalece como temperamento para la persona afable altruista la persona que de paso te digo algo en aquellos tiempos esos cuatro elementos se correspondían también con los cuatro elementos de la tierra de la naturaleza ¿verdad? que era la tierra el fuego el aire todos esos cuatro elementos se correspondían porque era no te olvides que los griegos eran fisicistas ¿verdad? Hipócrates como griego era fisicista ¿qué quiere decir fisicista? que eran amantes de la naturaleza y entonces colocaban al hombre y lo explicaban dentro de la naturaleza de ahí el panteísmo claro bueno claro la naturaleza para ellos era lo más importante eso se perdió eso es un aspecto de los griegos que se ha perdido porque al hombre se lo fragmenta mucho y se lo separa de la naturaleza y lo vemos en la ecología en donde ninguna definición de ecología define al hombre o integra al hombre como parte de aquel que altera el medio ambiente bien tú eres psicóloga y eres analista sí profunda yo te pregunto ¿la voluntad no puede variar todas estas cosas de temperamento de carácter de personalidad? sí por supuesto que podemos variar con la voluntad trabajar mucho más fácil el carácter que el temperamento porque el temperamento dijimos que es una herencia pero desde la voluntad lo podemos cambiar ahora bien lo que indicas respecto de la voluntad las ciencias ahora están determinando que nuestros genes pueden ser transformados qué cosa increíble perdón nosotros creíamos que los genes eran algo inalterable y sin embargo sabemos que a través de la voluntad también a través de un cambio de vida a través de una propuesta podemos en nuestra generación y más probablemente en la generación de nuestros hijos transformar esos genes si tenemos genes negativos o si tenemos genes hacia determinadas conductas podemos a través de la voluntad y de una vida de cambio de una vida de autorreflexión y de planteamiento de conversión de conversión lo podemos qué increíble que ahora la ciencia la neurociencia está viendo no sólo la neurociencia en este caso estamos hablando de los genes de todo lo que es la medicina la genética molecular vemos que también puede haber una plasticidad de los genes que lo podemos cambiar ¿qué es esto? de plasticidad de la neurociencia claro como que no son rígidos nosotros pensamos los genes ya están una vez que tenemos un material genético es inalterable sin embargo ahora se dice no podemos desde nosotros como individuos a través de un cambio de vida y de un esfuerzo y este esfuerzo de la voluntad cambiarlos entonces hay una evolución humana constante constante así como también al mismo tiempo las neurociencias descubren la plasticidad del cerebro antes pensábamos que las neuronas no se reproducían que nacíamos con determinada capacidad de aprendizaje cerebral y que eso no se podía transformar ahora se descubre que hay una plasticidad cerebral no obstante no usamos no ponemos en funcionamiento todas las neuronas no no que cosa que cosa si usamos nada más que un porcentaje mínimo mínimo del cerebro un 5 si el hombre más bruto que exista utilizara el doble de sus hormonas sería más culto y más sabio que el más científico que el más inteligente exacto la computadora más compleja más inaccesible a la comprensión del hombre es el cerebro es decir que lamentablemente y dentro del cerebro inclusive inclusive fíjate hay cosas que el cerebro mismo por el momento no puede explicar a lo mejor en una en una aproximación científica más profunda con el tiempo lo van a poder este digamos descubrir como por ejemplo el tema de la voluntad donde está el área del cerebro en donde radica la voluntad ¿no es cierto? porque hay áreas en el cerebro donde está el habla el pensamiento el córtex prefrontal ahí lo pensamos diríamos religiosamente que es parte del alma es parte del alma es decir que el hombre no solamente es esta biología compleja y maravillosa sino que también tiene esto de el alma lo que nos lleva a una diferencia entre la condición humana y la naturaleza humana la condición humana es un prerequisito ¿no? una manera de estar condicionado la especie humana la condición es que estamos viviendo en la tierra que nacemos que morimos que somos seres finitos ¿verdad? seres mortales pero como dijo muy bien la filósofo que te mencioné antes Hannah Arendt la naturaleza humana es distinta por completo la naturaleza humana incluye el alma es la esencia del hombre porque la esencia del hombre no es esta complejidad cerebral la esencia del hombre es el alma es lo espiritual que debe unirse lógicamente con el cuerpo para dar individuos sobresalientes individuos mejores que lamentablemente la fragmentación cultural entre el cuerpo y alma lo ha impedido esas tensiones entre que o somos todo cuerpo o somos todo alma somos cuerpo cuerpo y alma pero el alma enriquece ese cuerpo lo lleva a horizontes mejores lo purifica lo hace mejor muy bonito muy bonito Cristina podríamos decir entonces que Ortega y Gasset cuando dijo que Gómez y sus circunstancias estaba equivocado o tenía razón bueno Ortega y Gasset fue uno de los que exploró la condición humana y él decía que en ese famoso artículo decía soy yo en mis circunstancias si no la salvo a ella no me salvo yo él hablaba que la condición humana no solamente es nacer morir reproducirse sino también cooperar con el otro ser uno con el otro es decir ese esfuerzo en el cual comprendo que si yo no me ocupo de ti si yo no me fijo en tus problemas y trato de estar contigo pues entonces mis problemas tampoco serán resueltos porque vamos a lo mejor a resolverlos materialmente pero nos empobrecemos mucho espiritualmente entonces lo que él hablaba es justamente un enriquecimiento de la condición humana desde ya utilizando todo este arsenal y este bagaje que es la personalidad incluyendo el rol de la personalidad que es la persona en la sociedad el temperamento y el carácter desde ya que Ortega y Gasset podría llegar a referirse con mucha más ahínco al carácter porque el carácter es lo que está en relación con la cultura es lo que nosotros el carácter nos forma el paradigma cultural en el que nacimos mamá y papá nos lo forma ese carácter pero traemos un material genético de ahí que es muy interesante que los padres deben ocultar tratándolos bien y alentándolos y no humillándolos alentarlos a que saquen lo mejor de sí no lo peor porque a lo mejor traemos un niño al mundo con un material genético que lo impulsa a la violencia con un material genético digamos agresivo que déjame decirte que otro de los biotipos de Kreschner es el superman el atlético habíamos hablado del pícnico y del leptosómico el atlético es superman ese hombre muy fuerte físicamente muscular y ósea y también óseamente pero también con una manera de ser más fría emocionalmente frío fuerte pero emocionalmente frío que podría corresponder de pronto ¿verdad? con los temperamentos flemáticos qué cosa más grande Cristina hay una serie de dudas que vienen respecto a esta temática de temperamento carácter personalidad en definitiva y es el ser humano yo sé y como el mismo José Martí decía tengo fe en el mejoramiento humano la perfección de la virtud etcétera etcétera en el prólogo del ismarillo yo creo que el ser humano puede cambiar y eso fue lo que me motivó a mí a la vocación que escogí pero la ciencia en las manos de la sociedad utiliza estos conceptos conceptos para el desarrollo positivo del ser humano que puede ser en la escuela que puede ser en una cárcel que puede ser en el medio ambiente de los medios de comunicación en todos los aspectos de la vida humana ¿se utiliza para ayudar a ese cambio? yo creo que nos estamos encasillando y nuevamente estamos estereotipándonos también a nivel de la ciencia creo que hay que escuchar todos los desarrollos de la ciencia pero no los escuchamos para el mejoramiento del ser humano a través del mejoramiento de nuestros hijos también los científicos están en contradicción unos como otros claro exactamente hay mucha contradicción y también sigue habiendo una especie de dicotomía entre la ciencia el conocimiento científico que es el epistémeno y la doxa que es el conocimiento popular si pareciera que hay un abismo insalvable que no llega a la gente esta ciencia ¿verdad? o que la gente de pronto no hace el esfuerzo de conocerla hoy desde las neurociencias podemos conocer a la perfección el cerebro de nuestros niños ¿cómo reaccionan? ¿cuál es la base cerebral de los trastornos? eso hay que expresar que es lo que yo hago en mis conferencias darle ese toque científico ese toque académico para poder unirlo al conocimiento diario de todos los días y salir de lo que hablamos siempre pero más bien me pregunto los líderes de la sociedad los líderes del hogar que son los padres los líderes de la escuela que son los maestros etcétera ellos no tienen acceso a esto no hay planes donde estas cosas aunque se encasillen en ocasiones o se saque de distintas casillas para poder ayudar porque no hacemos nada con ver los problemas constatarlos y llorar por supuesto y el ámbito de la personalidad humana es un ámbito que tiene que ser mayormente explorado con todas esas potencialidades para entender más científicamente como son nuestros niños bueno yo estoy dando una serie de conferencias mensuales en Ana G. Méndez que son gratuitas libres ¿verdad? Ana G. Méndez es un programa de conferencias para las familias y la comunidad porque mis conferencias tienen la particularidad que no giran siempre sobre las superficialidades que escuchamos a diario hacemos como un buceo de superficie y entonces si no vamos a la profundidad y no incorporamos materiales académicos que le sirvan al estudiantado a los profesores pero que le sirvan a la gente común de todos los días entonces por ejemplo ¿cuál es la base de los trastornos? ¿qué podemos decir del comportamiento de nuestros niños? saber cosas cosas que realmente ante mi asombro no se conocen y si tú prendes la televisión por eso yo cuando voy a programas de televisión trato de insertar un poquitito de academia un poco de... como en este programa bueno este programa es superlativo ¿no? en donde realmente podemos hablar a ese nivel pero a veces para ir a los medios uno tiene que de pronto degradar un poquito o facilitar un poco la comprensión de lo que se está diciendo y yo creo que tenemos que ir y los medios también son responsables a programas más educativos pero educativos de los padres ¿no es cierto? que no solamente la educación y la profundidad de los conceptos se ve en la universidad eso es lo que se busca en esta programación exacto de la 17 que es educativa y que realmente invitamos a todo el mundo que la vea ¿no es cierto? esta programación de 3 a 7 de la tarde de los domingos yo tuve un invitado que equivocó cuál es el objetivo y me dijo no porque hay que buscar la contradicción para caer en la discusión digo no ese no es el objetivo el objetivo el objetivo es educar el objetivo es ayudar al televidente exacto a que tenga una conexión con nosotros que le lleve a conectarse en su vida claro y con libros cuando cierra cuando termina este programa que diga que interesante voy a buscar este material por eso yo siempre en mis conferencias en todos lados cito autores cito autores contextualizo el conocimiento porque no viene de mí sino que el conocimiento no surge de una persona surge ese resultado hablaste de la dualidad de alma y cuerpo y no queda tiempo prácticamente es tremendo Cristina te agradezco mucho lo que nos has ayudado en el día de hoy y ya sabemos que ha sido evidente que la personalidad el carácter y el temperamento tenemos que tenerlo presente en la vida de nuestros hijos y de nuestras amistades y sociedad hasta la semana que viene en otro programa comentando que nos vemos en el día en el día de hoy Gracias por ver el video.